Si me besos me derrumban, mi besos me levanto Me acercan las tumbas, quedan los descantos Yeah, si, 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 si Contra Bando Pix Es el stick Yeah, yeah Inicio con lo que más me gusta hacer Sentir un buen beat y componer No busco ser un ser perfecto Solo corregir defectos Y tratar de decidir por lo correcto Imponer mi dialecto y fluir sobre un papel Poner mis ideas claras Aunque me digas en la cara que mi música es rara Y yo te doy una estocada porque siento que me alabas No compares mi parrafada con tu bulla acabada Que no sirve para nada Tengo un estilo diferente De cual yo mismo soy el referente No necesito entrometerme en la vida de la gente Ya que tengo una propia vida decidida Y una mente liberada Una cultura que jamás se acaba Que va con mesura aunque si hablamos de altura Por supuesto da la talla Vaya donde vaya Necesito rimar Aunque hay que aclarar Prefiero pensar sin hablar Antes de hablar sin pensar Sin ninguna coherencia Por eso tengo reconoccias A falacias Si alguien me habla de conciencia Sin saber fundamentar Lo que dicen en sus frases No te hace original Repetir lo que otros hacen No es solo rimar y carecer de una base O de un sentido Un objetivo Es lo que diferencia El hip hop de otros ruidos Que no saben lo que hablan No creo en las hadas Creo en las hadas De palabras sabias para tu oído No te creas muy bandido Que solo eres cándido El más forajido Hace algo espléndido Por su vida Cambia su perspectiva Toma iniciativa Un puño arriba Y no se tira pa'l olvido De un futuro perdido Donde terminarás torrido Porque el fuego De ese juego es ordido Te ha vencido Deja de estar aturdido Y saca el nudo Que llevas en la garganta Que todos han caído Pero pocos se levantan Pocos se levantan Problotitas son oro Bendiciones récord Y si mil veces me derrumban Mil veces me levanto Así que ahí en las tumbas Quedarán mis cantos Esto no es encanto Es una realidad No vivo fantasía Solo digo la verdad Y si mil veces me derrumban Mil veces me levanto Así que ahí en las tumbas Quedarán mis cantos Esto no es encanto Es una realidad No invento fantasía Solo vivo la verdad No quiero llenarte de mentiras Para que oigas mi tema Demas allá de los que otros Divisan, revisa Cual tiene mejor contenido Y cual tiene una letra Muy blasfema Avanza, seguro más No confiado Pero no regreses Porque volver Es ser traspasado dos veces Por la misma bala del revólver No vas a resolver tus problemas Quejándote de tu desgracia Lo resolverás cuando tengas Paciencia, esencia y perseverancia Paciencia, esencia y perseverancia La clave es papá Es el troglotista sonoro Dice así Esta es mi vida Bravo, de mi vida Rock, 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 rap Contrabando Vicks Bendiciones récord Banco marca SJL con oeste Chau, chau